Hace un tiempo que no tocábamos y andábamos con ganas de hacer un nuevo recital y nada, se nos había ocurrido hacerlo en un espacio público gratuito y bueno, charlando un poco con Guillermo de Cultura nos pusimos de acuerdo en poder hacerlo en el skatepark que bueno, no se ha utilizado para esas cosas y creo que es un lindo lugar para que nada, se fusione un poco la música con los chicos que hacen skate también a ese lugar lo han copado los chicos que hacen trap y esas cosas así que está bueno fusionar un poco todo eso Esto va a ser el próximo domingo 4 de septiembre a las 17 horas nada, ahí en el skatepark en Cuello y Roca ¿Es libre y gratuito? La entrada es libre y gratuita, la idea es que vaya la gente y los jóvenes que hacen skate que bueno, que vaya el público que nos hace el aguante siempre muchas veces no nos conocen o no nos han visto así que es una linda oportunidad El último tiempo veníamos bastante activos, estos últimos meses hemos frenado un poco pero también porque estamos grabando, estamos haciendo tanto audio como videos que de a poquito han ido saliendo en las redes sociales, los hemos ido presentando y nada, ahora de acá en más a fin de año ya tenemos fechas en Pehuajó, en Santa Rosa, en Saavedra tenemos la agenda bastante cargada y sí, venimos con eso por lo general lo hacemos recital a recital siempre tratamos de presentar temas nuevos y nada, ir renovando el recital digamos de mi inocencia a los pies del destino engaña mis oídos las palabras más bellas del mundo siento que aún no he caído pero ya estoy posado en tu trampa engaña mis oídos las palabras más bellas del mundo